ok este es el vídeo número 152 del curso de flet seguimos aprendiendo ok a ver estudiamos la componente o el componente progreso link en el vídeo anterior que básicamente nos permite mostrar un indicador una barra de progreso circular sea determinada o indeterminada hay propiedades para este componente veje color color extra to which to the value pasemos a la sección de botón a ver si aquí podemos pasar a esta sección ya está está elevado el botón philip botón philip tonal y también son varios flow at in action icon botón outline text botón y también pop-up men todos estos elementos pertenecen a la categoría de controles botón y esto entonces podemos colapsar todo esto en control creamos una carpeta que se llame botón listo y bueno esto tiene que representar un módulo decimos y me hay aquí y permítame en un segundo vale entonces está si los botones ahora entremos sale a elevated botón aquí hay varios ejemplos ok entonces el primero decimos aquí elevar el botón elevar el botón creamos hay un archivo in vale ya está tratando de tan entonces el ejemplo bueno este es el módulo queremos un archivo que se llame de mo 01 un básico punto pelle import flet as efe out y importamos todo desde el flet page tendrá un título que puede ser elevated batón demo a la página agregamos dos botones ptm simple elevar el botón elevar el botón que diga aquí el btn elevar el botón listo este sería el primer botón tiene un atributo que es text luego sigue el btn de simple des activa metadendo Johanna reside en el botón quedará del modlio por cualquier Gandalf la expresión sabe blanco ¿en qué sabe? 11剰 el botón en detalle encima de algún Saya igual decir cómo es ese cambio el botón dice igual con el valor true esos dos botones se agregan a la página estaría el primero y el otro es btn simple ok listo ahí está entonces limpiemos pantalla y escribimos flet menos d control buttons elevated button demos 01 presionamos enter y ahí está el resultado este es un botón elevado activo este es un botón elevado pero inactivo o desactivado listo están los botones elevados con iconos muy parecido al caso anterior pero tienen una imagen vale entonces antes de avanzar hagamos un cómic que diga botones elevados intro ocultemos la terminal esto es demo 02 básico iconos punto pg o sea podríamos tomar este mismo código y pegarlo aquí sin sencillamente con y adaptamos el título bien elevated button y además del texto decimos icon e che out line listo cambiamos el nombre btn y silla el otro botón es un árbol btn árbol no está deshabilitado el icono es un park ron dead y el icon color y green 400 creo que ya entonces este es demo 02 y listo muy práctico cerramos esta ventana a ver ok permítanme en un segundo un solo segundo listo entonces a ver hicimos cómic creo que no botones elevados con iconos ya está un botón elevado puede tener el evento clic entonces a ver o que limpiemos esto ocultamos en el explorador de archivos creamos otro archivo debemos 03 botón evento clic punto pg botón evento click punto pg listo e importamos flet con el alias flt importamos todos los elementos de programa desde flet ok entonces aquí podemos colocar un título que diga elevated button con click demo una función que se llame btn contador clicker para indicar que se ha hecho clic en ese botón el evento clic esto tiene un parámetro que es event b punto data es el contenido del botón entonces btn digamos contador punto data e incrementamos en una unidad aparece subrayado de ese amarillo palio para indicar que esa variable no existe ok ok has hecho clic btn contador veces está bien y actualizamos la página creemos el botón quedaría de esta manera haz clic aquí aquí no tiene icono y tampoco y color de icono si hay que agregar el on click que sería btn contador click bien si hay un label que digamos aquí conteo podríamos llamarlo text haz clic en el botón para incrementar el contador podríamos dejarlo así pero aquí decimos lbl conteo listo esos componentes deben estar en la página vamos a ejecutar la aplicación entonces tenemos 0 3 ok observemos aparece el botón que dice haz clic aquí y el texto inicial del label haz clic en el botón para incrementar el contador hay un error hay un error acá dice non type an int por qué data a ver data a data igual a 0 y de esa forma pensemos que se adjunta ese digamos ese tipo de dato a la información que puede tener el botón listo ejecutamos otra vez damos clic ahí vaya dice leve de botón haz no atribute clics donde está fallando aquí copilot intenta darnos una buena sugerencia pero en este caso no es así aquí sería data en lugar de clics aunque no es necesario reiniciar la aplicación es como un hábito tengo que acostumbrarme bueno ahí está generando error o qué pero esto no cambia el texto punto a es válido vale se refresca la aplicación y ahora sí ahí he hecho varias veces clic ya está muy práctico muy práctico entonces saber un comment que diga evento clic sobre un botón elevado control enter control p y seguimos adelante que más tenemos por aquí botón elevado con un contenido personalizado se pueden colocar iconos se puede colocar un texto como título y subtítulo bien yo creo que esa tarea ya la realizaremos en el siguiente vídeo por ahora dejamos hasta aquí vamos a ver